¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Pero que bien! Como siempre esto ya está pareciendo otra cosita, ya veis por aquí como va, voy poquito a poco, yo no puedo correr mucho, pero mirad que parece que están nuevas. Van cambiando, ¿no? De ahí a ahí, poco a poco señores, desinfectando la guía, metiendo que esto está sucio, es decir, la semana que viene, esto se queda, esto está terminado, verás, aquí estaré, lo grabaré en directo, yo estoy limpiando, aquí tengo los paros también, súper liado, yo ahora mismo estoy que no doy más abajo, que no doy de más, no puedo, de verdad. Ya, pues en fin señores, pasta, pasta, o pienso lo que queráis, para la muda de las aves, ya el toque le engorda de las hembras, engordar. Mira señores, ¿qué estoy haciendo? Estoy también ya probando, yo ahora, ahora, empezamos con los fríos, ya os dije que el primero de septiembre empezaba con los fríos. ¿Qué le meto? Pues muy fácil, voy a meterle el pienso, el que estoy probando ahora, os lo estoy probando, yo no puedo decir si va bien, si va mal, mirad. Por lo complet del blanco, vamos a meterle caña ahí, 4 kilos. Yo esto lo estoy probando con una pasta económica, eh. Con esta de aquí, un poquito de pasta, vamos a meterle caña ahí. Una pasta económica, ahora, ¿qué le he hecho? Un poquito de mantenimiento, a ver cómo abro yo este, con lo de este. Voy a dar un corto, un momentito. Pues mirad, el pro complet, vamos a darle ahí. La mitad, más o menos, unos 4 kilos por ahí. Lo que pasa es que yo utilizo cantidad de ingente. Ahí. Tenemos muda, 4 kilos de pasta, 4 kilos de mantenimiento. Y ahora, 16 kilos. A los esos 16 kilos, vamos a añadirle nieve de grasa, para ponerla gordita. Grasa por ahí. Ya está. Y a esto de aquí, es brema, que no es donde esté tampoco. Aquí está, mirad. Medio paquetito de brema. Para que estén nuestras palas fuertes. 16, 2, 18. 18 y le metemos el paquetito de brema. ¿Qué es la mitad? Que yo no lo voy a meter, ¿vale? Muevo esto. Eso es una bomba nutricional. Y si queréis añadirle algún multivitamínico, caiga azúcar. Por ejemplo, yo le he hecho un par de botes de esto, porque están del vasopero de la cría. Si tenéis, echarle, ¿vale? Un momentillo, que lo voy a mezclar todos y hago otro corte. Pues bueno, señores. Mirad cómo está. Tenemos aquí las hembras, que están tiradas a comer. Mirad. Todas están tiradas. Mirad, a comer, se ha dicho. ¿Lo ves? Ahí están comiendo todas. Mirad. ¿Qué le hemos puesto? Por el pienzo. Obviamente. ¿Lo veis por ahí? Que están comiendo el pienzo. Mirad, lo ves. Están comiendo el pienzo. Le hemos puesto, por mi parte, una cacharra a libre disposición de cañamón. Mirad, en todas las voladeras. Aquí. 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 Y aquí. ¿Vale? Cañamón. Y aparte, otra libre disposición de linaza, que se han tirado a beber. Mirad. Linaza. 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 Ahí están comiendo linaza. Y ahí están comiendo linaza. Con lo cual, tenemos dos semillas. Otras semillas. Voy a ponerle perilla. Negrillo. La semilla que más sale de fuego. Yo voy a intentar cañamón. Terminad y darle linaza dorada, para que no le dé dole. ¿Vale? No de la negra. Porque si tenéis lipocromo, os da igual. Lipocromo de fondo, de fondo, de fondo rojo. El amarillo ya, gastar más cuidado. Con lo cual, ahora mismo, el dore no nos afecta. La hembra, dos meses antes de la cría. Dos meses, o dos meses y medio. Dos meses, es decir, en diciembre, el 1 de diciembre. Por ahí empezaremos con la pigmentación para toda la hembra. Verá cómo va cambiando según la hembra que sea. A la blaga, a la albina, no da igual. Los amarillos a la blanca. Irán de una forma y los rojos van iguales. Los blancos de otra forma y los pelados de otra forma. Cambia la alimentación. ¿Vale? Os explicaré también, si tiene fondo rojo, fondo amarillo, cómo va variando todo. Todo, ¿vale? Y con eso, señores, a partir de diciembre hasta diciembre, más o menos diciembre, diciembre. Año nuevo, la par de que harás con la alimentación. Ahí está. Grasa, grasa, más grasa. Porque aquí va a estar abierta. Que sean duras. Que aguanten, que aguanten. Que papel, que papel. Felipe, Felipe. Mira, están ahí, no veo, ¿no? Los peladillos, los nuevos peladillos, por cierto, están aquí. Las amarillas, marfiles. Aquí tenemos lo que es, ¿no ves? Las arvinas. Las marvinas y las peladas. Y todo muy bien. Pues no se ha muerto ninguno. Os lo juro, ¿eh? De sobre años, ninguno. Ninguno, ¿eh? Estoy muy contento, ¿eh? Bueno, otra cosa. Que no tenéis posibilidad. Pan duro. Métedle pan duro y tocino. Tocino. Tocino con sa, que le encantan las paras. ¿Vale? Mirad cómo está ahí tirándose. Y ya dentro de dos o tres semanas, os voy a enseñar que ya está frío, bien fuerte. Os voy a enseñar cómo está la pan. Ya mientras, yo lo digo, lo ves, que estoy liado. Yo más no puedo hacer, señores. Poco a poco. Pero la tecnología está aquí. Mirad. La validación. Se llena de mierda. A limpiar. A limpiar. Mirad. Limpiar, limpiar, limpiar. Limpiar. Y aquí se va a quedar todo así. Con los trapos colgados debe limpiar. Que estoy reventado, señores. Esto aquí, ya sabéis cómo hacerlo. Cualquier cosilla en la tienda del canario. Punto costamos aquí. Yo ya estoy ya pendiente a ustedes. Me entra ya al personal. Gracias por estar ahí. Cualquier duda, llamarnos por teléfono. Y empezar a engordar las paras que entran los fríos, pero ya. Muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Y hasta otro amigo los canarios. Hasta otro amigo los canarios. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.